Ustedes pueden indagar en internet, algo que ustedes pueden averiguar googleando de pronto, si no la idea es compartir experiencias, la idea es poder tener algunas interacciones. Sí, sí estamos grabando, sí estamos grabando, Walter. Y es importante, y de hecho hoy que vamos a ver sobre las funciones del supervisor SOMA, yo creo que muchos de ustedes en el negocio, en el core de seguridad, quizás otros en aspectos de operaciones, de pronto algunos otros emprendedores, es muy muy importante que una persona que quiera hacer directa o indirectamente seguridad, sea muy pila, sea muy de intervenir, sea muy de levantar la mano, sea muy preguntón, sea de no me quedo con la duda. Y de hecho, eso me ha servido en estos años, esos cortitos años de experiencia, para ir creciendo, ir conociendo de experiencias de profesionales que tienen más años que yo, de colegas, de compañeros, de amigos, e ir esto fomentando en general la participación de todos. Ok, acá yo les cuento chicos, una mecánica es que si no preguntan, que si no reaccionan, para mí, yo ya he ido tomando algunos nombres por ahí, esto, para pedirles que puedan hacer sus preguntas por chat, o den un like finalmente de que están de acuerdo, he tomado varios nombres de hecho, para preguntarles si es que no intervienen. Pero en general la idea es tener una noche dinámica, una noche bastante agradable. Vamos a plantear las preguntas por texto, ok, nos vamos a dar un tiempo, vamos a dividir esta sesión en dos partes, aproximadamente 8 y 40, vamos a hacer un corte, de repente un poco antes, para responder algunas preguntitas, con la primera parte, que viene a ser un poco la parte conceptual, la parte de legislación, qué es lo que nos dice el Estado sobre esto. Hola Marco, genial desde Venezuela, buenísimo Marcos. De hecho vamos a ver algunas normas, por ejemplo Perú, nosotros al ser un país latinoamericano, aceptamos algunas normas que vienen ya de, inclusive de la OIT, como referencias, como sugerencias, entonces hay muchas cosas que van a ser netamente Perú, y otras que sí por aplicación, van a servir como herramientas o como tips, les suelo llamar yo, al momento de ejercer esta labor bonita de supervisor de SOMA. Muy bien, entonces chicos, comparto la pantalla, por favor Vale, me ayudas tú con saber si es que hay alguna pregunta en el camino, si no, empezamos con la presentación, vamos a cambiar el modo de presentación chicos, un segundito, ok, Vale, ¿me puedes confirmar si tenemos en pantalla? Porfa. Correcto Ingeniero, ya se está bien. Genial, Valeria, listo, muchas gracias, muchas gracias, no te vas a ir Valeria, voy a necesitar por ahí ayuda. Ok, entonces, en este primer curso, ¿qué se relaciona chicos? Vuelvo con la atención de todos ustedes, ¿qué se relaciona con el perfil y funciones del supervisor SOMA? Ok, primera tareita chicos, ¿qué cosa significa SOMA? Para ustedes ahí en el chat, por favor, quiero que me, que me, que respondan esta preguntita sencilla, ¿qué cosas significan las siglas SOMA? ¿Qué han escuchado ustedes de las siglas SST? De repente algunos han escuchado las siglas en inglés, voy a dar unos tips, EHS. ¿Seguridad, salud, cuticina del medio ambiente? Muy bien, muy bien, muchas gracias, gracias, gracias. Eso es SOMA, ¿SST? Seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo. Listo, y si en el camino se encuentran con un proceso, si en el camino se encuentran con algún colega que les dice, yo soy supervisor EHS o SHE. Seguridad y higiene. Seguridad y higiene. Va tibio, va tibio, no toca higiene. Las siglas están en inglés, con eso les voy dando algunos datos. Esto lo voy a apuntar para ponerlos, porque en pronunciación se escribe, se pronuncia distinto que a como se escribe. Ok, voy a tomar nota para ponerles al final qué significa. Significa safety, la S de safety, que viene a ser lo mismo que seguridad industrial, seguridad personal. La H de health, que viene a ser la parte de salud. Y la E de environment, que viene a ser la palabra junta de ambiente, de medio ambiente. Entonces, es lo mismo, solamente que con las siglas en inglés. Entonces, algunos llaman supervisor SHE, otros llaman supervisor EHS. No hay un orden, pero recuerden que en algunos sitios ustedes van a ver de repente un proceso de selección o documentos que pueden tener estas siglas. Ok, eso es un dato TIP, que no forma parte necesariamente del programa. ¿Listo? Entonces, regresamos a la presentación, chicos. Regresamos a la presentación, todos no dejen de ver la pantalla que voy compartiendo. A nivel de perfil y funciones de este supervisor SOMA, supervisor SST, supervisor SHE, EHS, es importante conocer cuál es la materia legal, cuál es la materia que rige y sugiere el Estado u organismos internacionales para que ustedes tengan como uno documentos de consulta, para saber cuáles son mis funciones como supervisor SOMA, para saber cuando hay alguna discrepancia entre si hago una actividad o no la hago, hacia dónde debo acudir, qué es lo que dice la ley, ¿ok? Es importante que nosotros como supervisores SOMA, futuros supervisores, o aquellos que ya están ejerciendo esta carrera, tengan muy claro. Entonces, a nivel de legislación vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, el Estado peruano, las organizaciones probablemente más, han tomado mucha referencia de dos normas internacionales muy importantes, que son las primeras, OSAS 18001 e ISO 45001, ¿ok? Estas dos normas internacionales lo que hacen es dictar a nivel prácticamente mundial, de hecho son entidades, OSAS, una entidad de Estados Unidos, ISO, principalmente ubicado en la zona de Reino Unido, establecen directivas que van a organizar un poco la estructura de los sistemas de gestión de las distintas empresas, es decir, César pregunta, por ejemplo, si yo tengo una empresa de 15 trabajadores o tengo una empresa de 5.000 trabajadores, ¿la estructura del sistema de gestión es la misma para ambos? La respuesta es sí, ¿ok? La estructura, la profundidad probablemente varíe, pero la estructura, el esqueleto como conocemos el sistema de gestión o como lo conoceremos de pronto en alguno de estos sesiones a compartir, viene a ser la misma, sí, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? ¿Alguien quiere levantar la mano, chicos? Si han escuchado ustedes o alguien quiere decir en unas poquitas palabras ¿cuál es la diferencia de OSAS 18001 e ISO 45001? De pronto, Ana, si es que sigue en sala. Chicos, definitivamente, si han tenido que escuchar, ¿quién quiere levantar la mano? ¿Están enfocados las OSAS en el medio ambiente y lo que es ISO, seguridad ocupacional en los trabajadores? Ok, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Me van a ayudar siempre que participen presentando su nombre, solamente un nombre rapidito y para poder agradecerles siempre. Muchas gracias. La ISO 45001 es correcto, es la norma internacional relacionada a los sistemas de seguridad, pero ¿saben qué? La OSAS también, ¿ya? ¿Qué ocurre? Básicamente que en el transcurrir de los años, ISO, como un organismo independiente, tomó mucho más volumen e importancia en las organizaciones. Entonces, de hecho, la ISO 45001 es una de las últimas normas que ISO como entidad publicó o sacó, eso no tiene más de 10 años, ¿ya? OSAS era el organismo que dirigía también seguridad y salud desde el enfoque americano, pero que ya venía con más de 40, 50 años. ¿Qué pasó con OSAS? De hecho, OSAS, es una entidad del Estado americano, se enfoca no solamente en, se enfoca sí en normas de seguridad, pero en distintos tipos de industrias, ¿ok? Entonces, poco a poco en el transcurrir de los años, las empresas, de hecho, ya están invitadas a migrar las certificaciones. ¿Ambas tocan una estructura muy similar? Sí, pero actualmente, hoy por hoy, la, digamos, la norma vigente, de preferencia para sus estudios y todo, es la ISO 45001. Y para no dejarnos con la duda, porque también hay una norma ambiental, esa norma ambiental es la 14001, ¿ok? Chicos, eso por el lado de normas internacionales. Por el lado de la ley, el Perú tiene sí una ley, recuerden la ley, son los documentos que priman en nuestro país, es la ley 29783, eso es algo que como número tienen que tenerlo acá supermetido. La ley como tal tiene un reglamento de aplicación, no lo hemos puesto, pero sí les dejo ahí con algunas modificatorias, es el decreto supremo 005, ¿ok? Rápidamente lo pueden googlear, lo van a encontrar, van a encontrar esos archivos para descargar. Es importante leer en general las normas, porque ahí también nos dice qué es lo que exige como obligación el Estado peruano. Y luego está, por ejemplo, un reglamento muy importante para aquellos que les interesa el sector minero, que es una de las ramas que ITEC también busca fortalecer mucho en sus participantes, es el decreto supremo 024-EM de Energía y Minas, publicado en el 2016. Quedan los lineamientos de seguridad y salud, pero esto mucho más específico al sector minero, para el sector de pequeña minería, perdón, de minería artesanal, de pequeña minería, de minería a mediana escala y de gran minería, cómo participan las autoridades competentes, cómo participan los gobiernos regionales, cómo participan los entes fiscalizadores, las responsabilidades de los trabajadores, de las empresas, de los comités de seguridad. Cada una de esas normas tiene mucha similitud, pero de hecho al tratarse del sector minero tiende a ser un poco más profunda, tiende a ser un poco la guía. Si trabajamos como contratistas mineros, es importante, muy importante conocer este reglamento. ¿Ok? En general, todas las normas, chicos, no se olviden, pueden levantar la mano si van surgiendo alguna duda. El fondo no es tratar materia de legislación, por eso lo vamos a pasar un poquito rápido, pero en el fondo, fondo, todas las normas voluntarias, como las hizo, las leyes, inclusive hasta la Constitución Política del Perú, los reglamentos de aplicación, normas técnicas peruanas, decretos legislativos, los planes de emergencia, como cuando tuvimos esta situación del COVID, toda esa parte legal que está de fondo en el Estado peruano, lo que busca es enmarcar, poner como en casillas, qué es lo permitido y qué no es lo permitido, o qué es lo que debe hacerse obligatorio y mandatorio, versus, no necesariamente versus, pero sí diferenciar de lo que puede ser una buena práctica. Hay cosas que, como SOMAS, ustedes en el transcurso de sus carreras van a ir aprendiendo como una buena práctica. Pero no necesariamente está en la ley. La diferencia es que la ley, ante el incumplimiento de la ley, una organización corre el riesgo de ser sancionado. Fuera de que la ley, normalmente, es el estándar mínimo que las empresas o las organizaciones deben cumplir. ¿Listo? Y el objetivo en general es uno de ellos, es verificar el correcto cumplimiento de los estándares de seguridad cuando realizan alguna o realizamos alguna, algún trabajo. ¿Ok? Y como supervisores SOMA, se dan cuenta que vamos desde las normas, OSAS, ISO, la ley en el Perú, los reglamentos de aplicación, lo más útil de la norma, el último punto de pronto son algunas de las funciones claves que como supervisores SOMA, nosotros debemos siempre estar al pendiente del cumplimiento. En general, una de las herramientas más importantes en seguridad, y lo van a ver en todo tipo de industrias, en todos los sectores, son las famosas herramientas de gestión de seguridad. ¿Ok? Y para ganar un poco la participación del público, chicos, vamos con una pregunta. ¿Qué cosa es AST? ¿Alguien ha escuchado esas siglas? Ahora que estamos viendo lo de las siglas. Ok. Análisis de trabajo. Análisis de seguro de trabajo. Ah, mira. Excelente. Excelente. Uno dijo, la T primero, y luego la S y la otra persona que intervino, muchas gracias a ambos, lo dijo al revés. ¿Ok? No hay diferencia, chicos. ATS o AST, en el fondo, en la esencia, viene a ser lo mismo. Un análisis de tarea segura, de trabajo seguro, un análisis de seguridad en el trabajo viene a ser lo mismo. No se van a complicar con este concepto. ¿Ok? Vamos con el siguiente. ¿Qué cosa es Petar? Procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo. Uh, tibio, tibio. ¿Quién corrige? Tibio, tibio. Sí, perfecto. Adelante, adelante. Trabajo sí. Pero las siglas del Petar es el permiso escrito de trabajos de alto riesgo. Y vamos a hacer una preguntito por ahí, chicos, que no está en la currícula. ¿Cuáles son los trabajos de alto riesgo? ¿Eh? Así rapidito. Trabajos en altura, espacios confinados. Ok, ok, muy bien, muy bien. Hay trabajos en caliente. Eso, la legislación regula algunos, excavaciones también, por ejemplo, pero las organizaciones están libres de poder mejorar ese estándar. Y otra de las herramientas útiles son los checklists o las listas de verificación, que básicamente es comparar lo que se debe hacer con lo que se está haciendo. Puede ser para verificar, por ejemplo, un botiquín. ¿El botiquín tiene que tener alcohol? ¿Lo tiene? Sí, ¿No? Ok, sí. ¿Cómo puede ser para verificar un procedimiento? ¿El conductor usó su cinturón de seguridad? ¿Sí o no? Sí, ok. Finalmente, es una verificación de lo que queremos ver. Entonces, tenemos que estar familiarizados, chicos, con este concepto. Venga. Ok, saltamos siguiente lámina. ¿Y cuáles son estas competencias? Ok, para ello necesitamos entender qué es una competencia. Y una competencia básicamente nos dice que son las capacidades para hacer, para hacer algo, para hacer una tarea, para hacer alguna actividad. Y esta capacidad que se deriva de poseer, además de conocimiento, se deben conocer algunas técnicas, tener la capacidad de ponerlo en práctica y haber desarrollado en general las habilidades para poder hacer esta tarea con eficacia. Ok, al final dice una palabra clave que es la actitud. Ok, este conjunto de palabras, chicos, conocimiento, técnicas, el conocer el trabajo práctico y la actitud, para mí son cuatro elementos importantes que van a hacer que un trabajo en general sea eficaz. y eso lo digo para cualquier tipo de competencia, chicos. Un soldador necesita conocer cómo funciona su máquina de soldar, necesita saber qué tipo de soldadura, pero también es importante que vaya con una actitud, con ganas de trabajar. Porque cuando una persona no va con ganas de trabajar es como cuando tenemos una nube gris en la cabeza. Lo que ocurre es que nuestros pensamientos van a estar distorsionados y es normal que no cumplamos los procedimientos de seguridad. ¿Por qué? Eso es algo muy natural en el ser humano, chicos. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros, como seres humanos, no nos gusta que nos digan, uno, cómo hacer las cosas y menos que nos digan paso a paso cómo hacer una cosa. ¿Ok? Lo tenemos que aceptar porque es por nuestra seguridad, pero solo en ese momento habré desarrollado la habilidad de comprender que es por mi bien, por el bien necesario de la tarea, de la persona, de la organización. ¿Ok? Pero yo, desde mi punto de vista, chicos, siempre pido que ustedes vayan con una actitud distinta. Será tema de otra sesión, hay un entrenamiento muy bueno sobre inteligencia emocional que en el resumen nos dice que para tener una actitud súper positiva tenemos que tener la capacidad de dejar aquella mochila que cargamos de problemas todos nosotros dejarlo en la puerta del trabajo. ¿Ok? Y cuando termine mi jornada volver a ponerme la mochila de mis problemas y poder afrontarlos. Eso se llama inteligencia emocional así cortito, cortito. La actitud importa mucho. Ahora, va un tip, chicos, cómo, y esto a veces esto, en una industria de hombres puede resultar como que un poco, no sé, como que uno se puede avergonzar un poco inclusive. ¿Cómo podemos cambiar el chip de los trabajadores que tienen una quizá actitud negativa? Hay muchas maneras, chicos, hay muchas maneras, no hay una técnica específica, pero algo, primero es contagiar la actitud positiva, segundo, por ejemplo, lo que recomiendo mucho, es hacer una pausa de, se le llaman pausas activas en el trabajo, en el que algunas personas simplemente vienen, dicen, bueno, hagamos la pausa activa, estira los músculos, y otras personas sencillamente hacen una dinámica en ese momento. O de pronto, algo que a mí me funcionó mucho cuando trabajaba con un grupo de conductores muy grande, gente mayor que yo, simplemente llegaba con una bolsa de caramelos, chicos, les cuento, y les decía, ok, ¿sabes qué? Toma un caramelo para que tu día sea positivo. Y ese pequeño detalle, chicos, cambia el concepto en las personas. O el olvidarse que somos yo supervisor y yo trabajador a veces en las empresas y decir, oye, ¿cómo te va? ¿no? Porque finalmente entre todos vamos a ser compañeros de trabajo, ¿ok? Cada uno en su rol, sí, pero siempre no olvidar de humanizar el trabajo que nosotros hacemos, que es cuidar de otra persona. Y nunca el tema de seguridad tiene que ir por imposición, sino debe ir por el lado de sensibilización, ¿ok? Entonces, en general, salimos un poquito del tema, chicos, pero es importante que todos en el camino desarrollemos este conjunto de competencias y dentro de esta competencia también es muy importante el conocimiento. Hay que leer, hay que estudiar, hay que seguir informándonos como lo hacemos en esta sesión con ITEC de poder aprender tanto de conocimientos como de experiencias, ¿vale? Muy bien. Esto sí es un poquito más, de pronto, un poquito lo más pesado de la presentación, que son las competencias que un supervisor SOMA debe tener como conocimientos. En realidad, chicos, no hay un libro, ¿ok? No hay una ley que uno tenga que aprender. Sí hay documentos muy importantes, como les dije en un principio, pero mientras más aprendan, ustedes se van a volver como una enciclopedia de conocimientos y los hace cada vez más competentes, más ricos de conocimientos, ¿ok? Para mí, y porque es que con Valeria decidimos colocar esta lámina, en realidad de fondo, dice algunas cosas importantes, pero el objetivo de esta lámina es que ustedes entiendan que el documento más importante en el Perú para, en materia de seguridad y salud en el trabajo es la ley 29783. Es la que enmarca todo tipo de sectores laborales, es la que nos dice cuáles son las sanciones, es la que nos dice cuáles son las obligaciones, es la que nos dice qué se puede y qué no se puede hacer, es la que nos habla de principios, como el que ven, por ejemplo, el principio de prevención, los principios de responsabilidad, qué sé yo, los principios de atención integral de la salud, en total tenemos ocho principios que promueven esta ley y dentro de la estructura de la ley también tenemos todo un esqueleto que luego se vuelve un reglamento de aplicación. Es como decir que la ley es nuestro sueño, venga, es lo que queremos ser o a dónde queremos llegar, listo, el reglamento de la ley que es el decreto supremo 005 y algunas modificatorias por ahí que el Estado ya sacó, nos dice el cómo, nos dice qué es lo que nos van a pedir cuando seamos supervisores SOMA, nos va a decir, por ejemplo, acá, un ejemplo, ¿no? En la ley nos dice vamos a hablar de evaluación de riesgos, muchas veces pero cómo una evaluación de riesgos, el reglamento nos dice la técnica o nos dice los documentos de consulta para hacer la evaluación de riesgos que pide el Estado peruano o al menos los requisitos que este denota, ¿ok? ¿Guardan mucha similitud? Sí, pero como digo, siempre hay que conocer ambos documentos y en especial para la aplicación el decreto de, el decreto supremo 005 que por ahí se lo vamos a poner como material de consulta chicos, ¿ok? Así como este documento que es promulgado por el Ministerio de Trabajo, hay otros de cada sector, de cada ministerio competente, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, el de Energía y Minas que lo veíamos hace un rato, el Ministerio de Salud cuando salió estos temas del COVID, en general cada ministerio puede ir, el Ministerio de Vivienda, cada ministerio puede ir sacando como un complemento este esqueleto principal, pero si por algún lado, no lo sé, voy con un ejemplo muy básico, si en algún documento dice que el trabajo en altura es de dos metros y la ley dice que es de un metro ochenta, ok, yo tengo que hacerle caso a la ley porque la ley está por encima de todos los reglamentos de aplicación, ok, es el papá de los documentos en materia de seguridad y salud en el trabajo, listo, les decía hace un rato chicos que hay que tener conocimientos, habilidades y actitudes, venga, ok, en pantalla tenemos tres de cada uno de estos tipos, por ejemplo, sistema de seguridad, normativas, técnicas, en habilidades, liderazgo, el saber cómo aplicar, el saber cómo promover, en actitudes, valores, aspectos culturales, aspectos de educación, ¿qué más chicos? A ver, vamos a abrir un ratito el micro, un minuto, que me digan qué otro, me dicen, ¿sabes qué? Yo considero que como habilidades también el supervisor Soma puede tener esto, algún de repente supervisor Soma que considere qué habilidad también debemos promover en esta sesión, chicos, ser empático también, ah, genial, buenísima, la empatía, ponernos en los zapatos del otro, excelente, ¿alguno más chicos? saber comunicarnos, ser asertivos, trabajar en equipo, trabajar en equipo, bien, ok, estamos en la onda de habilidades, entonces, no tenemos problema por el lado de habilidades, vamos por el lado de conocimientos, chicos, ¿qué más debemos saber además del sistema, de normas y de técnicas? el reglamento interno, tal vez, ah, bien, ok, conocer el reglamento interno de tu organización, vale, ¿qué más? ser proactivos, cuenta, aunque es más una habilidad, inclusive hasta una actitud, tiene que tener conocimientos, de los procedimientos, de cómo armar un procedimiento, exacto, hay muchas cosas chicos, que a veces como seguridad en el papel, son un poco complicadas, pero con el pasar del tiempo, ustedes se van a ir soltando y van a ir adquiriendo más de estos conocimientos, venga, ¿qué más les puedo decir como conocimientos? saber cómo investigar un accidente, saber sobre evaluación de riesgos, de hecho vamos a lanzar con el equipo de ITEC algún curso sobre, solamente sobre investigación de accidentes, si mal no recuerdo, vamos a tocar en este, en estas sesiones de la próxima semana, inspecciones de seguridad, en algún momento hablaremos de auditoría, en algún momento hablaremos de los conocimientos que un SOMA debe tener sobre salud y sobre medio ambiente, entonces, la, hay un basto, la gran cantidad de conocimientos que nosotros debemos ir adquiriendo materiales peligrosos, eso también es muy importante, entonces, si hay necesidad de que un supervisor SOMA, además de, tenga una visión, ustedes chicos, de hacia dónde quieren apuntar, yo por ejemplo, como ustedes han visto en mi presentación, yo no soy supervisor SOMA en todo, no, 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 en el transcurrir del tiempo, yo me he ido especializando en la parte de cadena de suministro, ¿qué es cadena de suministro? es la manera bonita de decirle, transportes, almacenamientos, cómo se traslada una mercadería, puede ser vía aérea, terrestre, por barco, eso, los controles de inventarios en los almacenes, esa parte de abastecer, que no necesariamente tiene que ver con otros de las actividades en las que ustedes pueden estar, pero uno tiene que ir especializándose uno a la par de otros, ¿ok? vamos a tomarnos estos cinco minutitos más para tratar estos puntos y luego poder entrar a la brecha de consultas hasta ese momento, ok chicos, acá en pantalla, ok, no lo vamos a leer porque si no vamos a hacerlo súper aburrido, yo sé que todos ustedes saben leer, me queda clarísimo, otros más vivos ya le están tomando captura a la pantalla y si no igual van a tener la presentación, en realidad acá están algunas de las funciones más importantes del supervisor SOMA, por ejemplo, los informes relativos a condiciones del trabajo, ok, César, yo voy a mi área de trabajo, encuentro una desviación, encuentro algo que no está correcto, ¿debo documentar? Sí, debes documentar, es correcto documentar, sí, pero a veces en el día a día hay cosas que no todo se puede llevar a la pantalla, sí, pero de alguna manera tienes que dejar el registro al fin de la semana, juntar toda una inspección, mandarlo por WhatsApp, de una u otra manera exponer aquella condición de trabajo que tú has podido identificar. Otra función importantísima, importantísima, el famoso libro de actas del comité, que eso es una sesión aparte, pero tiene que haber como tal un libro relacionado al comité de seguridad en nuestro centro de trabajo, nos dice llevar un registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima autoridad, básicamente son los acuerdos que tomamos con el empleador, con el directivo de la empresa, tiene que ver un poco con el comité, con el supervisor de SST, el reglamento interno, todo aquello que aprueba el comité, el reglamento interno, el programa, el plan anual de capacitaciones en general, también se tiene que tener como una de las funciones, ¿listo? Promover, promover, que es una de las cosas relacionadas a actitud, promover que los nuevos trabajadores reciban una formación e instrucción orientada a la prevención de riesgos, ¿ok? En esas funciones, chicos, lo que estamos describiendo básicamente son algunas funciones que se relacionan con el rol del comité de seguridad, que es la parte, eso tenemos en la sesión en la próxima clase, vamos a profundizar sobre ello, pero básicamente es todas las funciones que tienen que ver con el comité de seguridad y supervisor. ¿Qué otras funciones además de las que nosotros hemos visto en esta lámina? Puedo comentarles, chicos, a ver, yo creo que como trabajadores siempre y al lugar donde vayan es importante que ustedes conozcan sus funciones documentadas, ¿ok? Hay algo que las partes de recursos humanos tienen por obligación tener en las empresas y es el famoso manual de funciones, ¿ok? Y como supervisores, SOMA, coordinadores, asistentes, también debemos tener uno y es ese el documento que nos dice la razón por la cual nos contratan, ¿ok? Probablemente en el camino uno haga una más que otra actividad o de pronto algo no necesariamente listado y si no está hay que fomentar que sí aparezca o que sí se tenga el documento pero por ejemplo hablamos de tener de preferencia el cumplimiento de toda la ley de todo el reglamento de seguridad tenemos que tener el ordenado más adelante en un tema de sesión solamente de legislación hablaremos de registros obligatorios de que hay que tener los registros de accidentes de auditorías de inspecciones de inspección de equipos de emergencia se me puede estar escapando de exámenes médicos en total son ocho en este momento por ahí me olvidé algunos pero en general son ocho chicos ¿ok? de investigación de accidentes es el sexto ya me voy acordando entonces estas funciones en general chicos es que ustedes y eso sí tiene que quedar muy 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 claro muy claro por favor chicos escúchenme esa partecita ustedes son asesores de la seguridad por eso es importante el conocimiento ¿ok? porque ustedes no es que la seguridad sea un proceso de la empresa no no es que ocurra el accidente que vayan de seguridad eso no es lo que dice la legislación nosotros somos los que promovemos por eso tenemos que tener una gran cantidad de conocimiento decirle mira puedes hacerlo por esta razón no puedes hacerlo por esta otra razón la ley dice esto si tú haces esto las consecuencias son estas es un poco ser el regulador de que la empresa vaya encaminado en un sentido de prevención ¿ok? no es que nosotros hagamos la seguridad a veces en las empresas caemos un poco en eso pero la idea es que fomentemos que las partes operativas los dueños del proceso los responsables de la tarea sean quien asuman dentro de sus funciones el rol de hacer una evaluación de riesgo de hacer una inspección de hacer un chequeo de sus herramientas de trabajo que se yo tantas cosas que hay en seguridad pero la clave de ustedes es sensibilizar a estas personas para que sean ellos quienes realicen estas funciones ok chicos en esta lámina tenemos algunas otras funciones relacionadas pueden tomar nota relacionadas a a seguridad y salud en el trabajo al comité de seguridad y salud en el trabajo en general ok como la evaluación de las políticas que se realiza de manera anual las reuniones ordinarias o en el caso de las extraordinarias cuando hay un accidente en el caso del cumplimiento de la normativa que les decía hace un momento las inspecciones periódicas y las no periódicas también es responsabilidad de administrar en este caso las inspecciones periódicas así ok la investigación de los accidentes el control de estos y finalmente colaborar por ejemplo con los inspectores de trabajo es decir ahí si eso es una función netamente nuestra cuando llega un inspector del ministerio de trabajo del famoso Sunafil si es importante que nosotros recibamos porque vamos a hablar un lenguaje de prevención de orientada hacia la seguridad entonces es como si nosotros fuésemos un traductor para saber qué cosa pedirle a nuestro compañero de operaciones a nuestro compañero de manufactura de planta qué sé yo ok eso sí es una función siempre sugerida por 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 mí listo chicos un poco en honor al tiempo ok 841 vamos a abrir los micros voy a dejar de compartir si surge alguna consulta si no por el contrario un ratito vamos a dejar de compartir si no chicos por el contrario vamos a tomar un paréntesis yo creo que de unos en lo que volvemos a tener la sesión 8 y 50 en punto ok chicos adelante si alguien tiene la pregunta si no retomamos yo me puedo quedar respondiendo preguntas no hay ningún problema pero la sesión la continuamos con 8 y 50 venga alguna pregunta hasta el momento chicos adelante adelante Lizardo puedes prender puedes abrir tu micro ah todo conforme genial listo ok si hasta el momento están de acuerdo chicos simplemente vamos con una reacción de los que tenemos en el tablero de reacciones Lizio Isabel muchas gracias Brenda genial Freddy Lizette gracias a todos chicos ok por ahí me llegó un par de super likes muchas gracias igual chicos si tienen preguntas por favor vamos tomando nota en el chat y regresamos como les digo 8 y 50 y continuamos la sesión ok Juan genial todo bien parece genial que les esté agradando la sesión entonces genial Anthony gracias gracias a ti muy bien chicos hagamos una pausa aprovechen en en tomarse en darse un estiramiento en pararse un momento para la la siguiente parte que es un poco más práctica ok Luis por acá me escribió Luis vamos a ver la pregunta de Luis ok Luis dice Luis Condori gracias Luis ¿qué medidas crees que podrían mejorarse para fortalecer la cultura en los lugares de trabajo? ok cuando hablamos de cultura chicos en general es algo que como sociedad inclusive les podría decir nosotros los peruanos en general yo creo que gran parte de Latinoamérica tenemos una dificultad muy grande para poder seguir las reglas ok somos de una sociedad complicada en todos los sectores ok para fortalecer la cultura si es importante tener el apoyo de los principales líderes listo nunca por nunca por ejemplo es como una relación de pareja vale es como que si tú como seguridad que eres la persona que para un trabajo nunca puedes estar peleado ni con tu gerente ni con el gerente de administración ni con el gerente de operaciones o jefe o el área de operaciones ¿por qué? porque coexistimos ok nosotros somos un área transversal o sea estamos en todos los procesos entonces podemos tener discusiones por supuesto a veces hasta caloradas ¿vale? pero es importante que al final del día es como cuando te vas a dormir y no puedes irte peleado de la misma manera no podemos tomar de manera personal ¿de qué otra manera fortalecemos la cultura? haciendo que como decía yo los líderes principales sean partícipes vivan ese rol de seguridad es decir voy a hacer una inspección ¿sabes qué? Pepito acompáñame vamos o sabes que Pepito yo te ayudo a hacer tu inspección y te enseño entonces haces que estas personas se empiecen a involucrar y por efecto cascada ellos van a empezar a hacer lo mismo ¿toma tiempo? sí inclusive yo les puedo decir en una empresa puede tomar más de un año en cambiar la cultura y la otra manera de pronto para muy muy drástico es que sea por obligatoriedad es decir o haces la seguridad o te cae una sanción en ocasiones es necesario optar por la disciplina de acuerdo a cómo es que esté la empresa ¿vale Luis? espero que haya sido suficiente la respuesta para la inquietud que tienes vamos con Eduardo genial Luis vamos con Eduardo ¿sólo los supervisores realizan la identificación de no conformidades de una actividad en el puesto de trabajo? no 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 Eduardo en general si te refieres a supervisores como supervisores de SOMA no en general puede ser cualquier persona puede venir el gerente y decir no está bien esto puede venir un trabajador y recomendarte que en otro lugar en general cualquiera puede hacer la identificación de una no conformidad y por el contrario yo te diría ahí encuentras aliados de la seguridad para que sean ellos los promotores ¿no? es como que de cuando en cuando así como llamamos a mamá agarramos y llamamos a este miembro de la organización para que oye ¿qué viste? ¿no? o qué de mejora tienes al final nosotros no conocemos el negocio operativo si es importante tener aliados en las áreas de operaciones para poder tener este levantamiento de no conformidades ¿ok? ingeniero Soma es la investigación de un accidente de trabajo como metodología si Rubén como metodología ustedes nosotros tenemos que saber la metodología de investigación de accidente ¿ok? porque hay formas de decir las cosas maneras en las que hay que hacer entender y hay que promover a veces las personas operativas no es un negocio hacer una investigación de accidentes yo utilizo mucho esa palabra negocio core ¿ok? pero es que en realidad ellos están en la empresa por otras funciones pero son ellos los que tienen que hacerla ¿por qué? porque son los que conocen que se hizo bien que se hizo mal que no se hizo que se debió hacer cuáles fueron las últimas indicaciones entonces pero si somos los promotores Rubén si sientes que un incidente o un accidente no tuvo la solución esperada te toca promover y a todos nosotros ¿sabes qué? por eso decía que hay que ser muy participativos muy vivaz decirle Pedro ¿sabes qué? no estoy de acuerdo con esto podemos profundizar o ¿sabes qué? Pedro te pregunto esto más entonces nosotros debemos promover y también enmarcar la investigación en lo que sí nos corresponde como estructura de la investigación las metodologías lo que nos pide de pronto la ley los reglamentos nuestro cliente ¿qué sé yo? ¿ok? ok Eduardo Rubén gracias por sus preguntas ¿cuántas personas como mínimo te exige el Estado para la existencia de un prevencionista? de hecho no chicos de hecho no lo que exige el Estado es un supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo y eso creo que Alp bueno creo que no es tu nombre pero quien esté como Alp Coimsac la respuesta sería que la respuesta perdón ok la respuesta a esa pregunta sería que por ese tema social que yo les digo es que las personas no están con una cultura de seguridad intrínseca ok entonces necesitan de profesionales como nosotros para que puedan hacer las cosas de manera segura entonces si en algún momento yo también utilizo esa frase en el trabajo yo les digo a mis compañeros de operaciones gracias a ti tengo trabajo porque no quieres hacer las cosas de manera correcta ¿vale? listo chicos a ver vamos con un minutito más antes de volver a la presentación existen políticas y protocolos para prevenir el acoso claro que sí hay una normativa específica de esto ok hay un comité orientado para el acoso listo Brandon ingeniero Soma puede ser parte o formar parte de un comité de seguridad si por la parte empleadora no necesariamente por la parte del trabajador si puede formar parte del comité ¿qué opina de QHSE? ok es muy similar a lo que decíamos Flor en un inicio de SHE ok en este caso la Q tiene que ver con calidad si ustedes vieron mi perfil yo soy ISO auditor ISO 9001 también que tiene que ver con calidad entonces un poco por la metodología de las normas es que conocemos cómo funciona un sistema de gestión pero ya depende de cada uno si se especializa en esta rama que tiene que ver de sistemas de gestión de la calidad no es necesariamente un requisito tampoco algo que yo diga tienes que saber de calidad para hacer seguridad no, no son materias totalmente distintas ok si tenemos que saber de salud mucho de seguridad mucho de salud y mucho de medio ambiente eso sí pero lo que está de moda porque es mucho más tangible hoy por hoy es la seguridad el ambiente y una cultura muy importante para cambiar las prácticas ambientales ok y por el lado de salud por los reglamentos que a largo plazo perdón por las enfermedades ocupacionales que a largo plazo pueden aquejar a un trabajador ok listo muy bien muy bien chicos vamos a regresar a la presentación si es que todos ya están vayan confirmándome por favor si regresaron aquellos que que tomaron si una pausa fuera de la sala listo Luis muchas gracias vamos regresando entonces vayan planteando sus preguntas chicos si no puedo al final yo me voy a tratar de dar un tiempo si no de pronto me llevo algunas preguntas para después o ahí en el grupo yo voy a ir respondiendo vale pueden confirmarme si ven la pantalla nuevamente chicos quiero estar seguro de eso o Valeria si todavía estás en nos acompañas si ya se está viendo en general si genial ok chicos nos quedamos en que habían algunas funciones yo les di otras tantas listo y yo les dije un inicio que las funciones de cualquier trabajador en una empresa se enmarca en un documento que es el manual de funciones el manual de la organización el perfil de puesto hay muchas maneras de llamarlo y las ISO lo exige ok exige al área de recursos humanos tener un manual de organizaciones me parece que la ley no pero de alguna manera no lo llama como manual de organizaciones pero si hay una forma en la que cita tener una estructura de las funciones de los trabajadores en la empresa ok pero no hay una estructura totalmente definida entonces esta sesión vamos a ver un poco el cómo es una estructura de un manual de funciones en este caso para nuestro puesto y en general puede servir para cualquiera de otros puestos esta es una estructura de la empresa roeda ok luego al izquierdo este encabezado es muy típico el sistema de gestión integral el sistema de gestión de seguridad de acuerdo a qué tipo de sistema tengan manual de organizaciones y funciones es el nombre del documento el código del documento la hoja en la que nos encontramos cuando fue emitido cuando fue revisado en algunos casos consideran cuando fue aprobado en algunos otros casos no no hay una estructura lo importante es que en todo el documento encontremos si es recomendable toda esa información logos parte del sistema qué documento es código lo de la hoja es un poco tácito no suelo colocarlo pero en este ejemplo es válido de repente ustedes si gustan hacerlo no está bien no está mal ayuda claro que sí la emisión la revisión inclusive la aprobación algunos otros dicen cuándo debe volverse a revisar o aprobar ok eso es un encabezado muy genérico inclusive procedimientos formatos de inspección casi 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 todo chicos ok se mueve un poco en esa estructura listo ahora sí entrando un poco a el manual de organización y funciones en la parte de SSO esa es otra sigla seguridad y salud ocupacional ya no en el trabajo es válido como les digo no hay una forma correcta incorrecta de llamarlo listo nos dice que el nombre del puesto es coordinador de seguridad salud ocupacional y medio ambiente ok esta persona o este puesto tiene dependencia directa o reporta a la gerencia general perdón tiene dependencia la máxima es la gerencia general y su inmediato superior operativamente en este caso es el gerente general en algunos casos van a reportar al gerente de administración en algunos otros casos van a reportar al gerente de recursos humanos o a un gerente de seguridad eso es un poco el marco pero si es importante que el puesto esté muy cercano a la gerencia general de tal manera que se sienta ese liderazgo para el cambio de cultura que preguntaban hace un momento tener que reportar a un gerente de operaciones no está mal pero que el gerente de operaciones la función de él salvo sea un profesional completo es que él va a querer que la construcción termine él va a querer que la planta produzca él va a querer que la empresa de transporte mueva los buses no lo sé en el negocio que se encuentre ok pero lo recomendado es tener mucha cercanía con el gerente general o con la dirección de la empresa en este caso el coordinador tiene a cargo un subordinado por ahí me hicieron alguna en alguna sesión una pregunta me dijeron coordinador supervisor quién es más quién es menos en realidad chicos no hay algo mandatorio que diga que un supervisor o un coordinador es más o menos ok es un poco de cómo se dé la estructura de él de la organización como tal listo esta partecita ya lo habíamos visto y luego vienen los objetivos del puesto los objetivos del puesto normalmente chicos acá tenemos tres objetivos muy importantes son con aquello con lo que nos van a medir si somos buenos en lo que hacemos o tenemos alguna chance de mejorar prácticamente y se lo digo muy sincero el incumplimiento de uno de esos objetivos o funciones principales puede traer consigo que nosotros seamos retirados de la organización ok entonces en el camino podemos ser mucho mucho de trabajo en campo pero si por ahí tenemos un objetivo de puesto que es algo administrativo no perdamos el foco del objetivo porque es por lo que nos van a medir el trabajo ok algunas veces estos dos dialogan trabajo de campo y objetivo conversan si la seguridad se vive en campo eso también pero si no conversan no están directamente conectados no se olviden de llevar de manera ordenada todo lo relacionado a los aspectos administrativos el tema documentario de estos objetivos de acuerdo al puesto a la empresa al perfil que contraten los objetivos pueden ser más o menos complejos ok y en este caso dice por ejemplo liderar la implementación mantenimiento y seguimiento del sistema integrado de gestión ok básicamente lo relacionado con el sistema de gestión para implementar es decir cosas nuevas si es que la empresa no lo tiene para mantener las actualizaciones de documentos el identificar oye mira hicimos este mapeo de proceso y por allá falta uno más hay que ponerlo eso es parte del mantenimiento y el seguimiento tiene que ver un poco con las auditorías del sistema integrado en esas cosas del objetivo si hay que ser muy literales chicos muy literales ok sensibilizar y promover la participación activa del personal en seguridad salud ocupacional fortaleciendo la cultura preventiva ok esto por ejemplo es les cuento una anécdota un jefe de seguridad de una planta de oro jefe de seguridad ok le tomaron una foto mientras llevaba un saco en la espalda sin casco entonces es como que hay participación activa sí pero no está fortaleciendo una cultura preventiva entonces si bien como trabajador yo puedo querer demostrar alguna actividad tengo que siempre enmarcarlo a la cultura preventiva ok una tercera un tercer objetivo de este puesto es incorporar los lineamientos procedimientos y estándares de seguridad definidos en el programa SOMA de hecho el programa SOMA también es todo un capítulo chicos que se tiene que ver es un programa que rige a la organización de manera anual es obligatorio también en la ley y la idea es que la persona en este caso el coordinador de seguridad persiga estos lineamientos haga que se cumpla el programa que esté bien establecido y que se incorporen los procedimientos los estándares los lineamientos de este ok como les digo chicos esto puede variar entre empresas pero si estoy de acuerdo en que son tres objetivos casi casi fundamentales y que nosotros debemos tenerlo como que dentro del chip muy mentalizado de que si son lógicamente funciones que nos corresponden como trabajadores ok algunas otras funciones principales del puesto por ejemplo asegurar el cumplimiento de las políticas ok también fomentar desde la elaboración hasta el cumplimiento de estos ok chicos el perfil del candidato eso también es algo que este documento de manual de funciones debe tener y esto varía chicos esto no está escrito yo les digo por ejemplo he trabajado con personas que han sido conductores vengo yo de eso como les contaba y los hemos promovido como líderes de seguridad o inclusive asistentes de seguridad y eso se va adaptando un poco en la empresa no es necesaria no necesariamente pero sí idealmente uno tiene que tener una maestría tiene que tener una ingeniería uno puede ser técnico uno puede ser puede llevar sus diplomados uno puede llevar estos cursos e ir creciendo en esta rama interesante de la seguridad pero sí en algunos casos hay restricciones como para el sector minero por ejemplo yo soy ingeniero de seguridad y salud ok como tal así como hay ingenieros de sistema yo soy ingeniero de seguridad propiamente mi puesto hoy por hoy no está autorizado si lo crean o no para ejercer seguridad dentro de una mina como tal es decir si en algún momento yo quiero ejercer por ejemplo un área de explosivos y voladura no puedo ok porque la ley dice o en este caso el reglamento dice que tiene que ser ingeniero geólogo ingeniero minero o ingeniero metalúrgico me parece listo y esos tres profesionales especializados en materia de seguridad que sí se puede y por qué hace esto el estado porque para estos trabajos muy críticos hay que conocer el tema operativo y luego fortalecer los conocimientos de seguridad que es un enfoque muy válido ok no hay una manera totalmente escrita pero lo que yo sí siempre los invito chicos que el lado académico nunca se den por sentados puedo tener 20 años y estar en una carrera universitaria bien puedo tener 50 años y terminar mi carrera sí ese es el objetivo de luchar justamente por el cumplimiento de nuestros sueños no debemos parar de estudiar nunca por nunca ok y en ITEC vale mencionarles chicos estos programas van tocando puntos clave ok y vamos a diversificar un poco estos temas para que ustedes recojan algunos de los conocimientos y decidan que en qué más especializarse vale la experiencia es otro de los puntos puede ser un año pueden ser seis meses pueden ser prácticas pueden ser diez años pueden ser cinco años eso varía de acuerdo a la complejidad del puesto y de la organización ok hace un rato recuerden chicos veíamos habilidades muchos de ustedes me decían hay la habilidad de la empatía la habilidad del trabajo en equipo el trabajo bajo presión el liderazgo lo de la inteligencia emocional uff indaguen sobre habilidades blandas y trabajen sobre sus habilidades blandas ok por ejemplo les cuento experiencia personal yo siempre soy una persona de temperamento muy fuerte ok cuando algo en el trabajo no me cuadraba muy bien de pronto era como que muy drástico con la necesidad del cambio vale y eso me generaba mucho conflicto en el trabajo listo no permitía que mi rol como supervisor de SOMA se cumpla cabalmente entonces es necesario conocer nuestras debilidades chicos si yo soy desordenado tengo que trabajar en esto si yo soy olvidadizo tengo que trabajar en esto si yo soy temperamental como de pronto puedo serlo no digo que dejé de ser temperamental pero el punto es que aprendan a manejar ese temperamento puede ser que yo sea que les digo pues distraído olvidadizo puede ser que pronto alguna persona me haya dicho oye a veces te pasas con exceso de confianza como confianzudo o no sé trabajar en equipo o no sé qué cosa es ser empático es importante que nosotros reconozcamos nuestras habilidades y fortalezas así como nuestras debilidades y ahí les voy con un tip chicos ustedes que van a seguramente continuar en algunos procesos de selección siempre las reclutadoras les preguntan dime tres fortalezas y tres debilidades ok una pregunta típica tienen que saber muy bien cuáles son esas tres fortalezas siempre chicos siempre pero también tienen que conocer cuáles son esas tres debilidades y la diferencia es que en mis tres fortalezas yo voy a hablar como quien dice uno va a echar flores y cuando hable de las debilidades bueno puedo ser esto impuntual puedo ser desconfiado ok pero siempre terminar con la idea de que yo vengo trabajando en estas debilidades una persona que diga que no tiene debilidades les aseguro chicos hoy por hoy no los van a contratar porque eso es que no yo no tengo debilidades ok no hay la persona perfecta y de preferencia no relacionar debilidades que yo las debo identificar pero no necesariamente decirlas hacia el puesto de trabajo ok pueden ser debilidades de carácter social de pronto de carácter familiar de preferencia de carácter social amical que de en el sentido de del trabajo o alguna habilidad blanda listo ok acá tenemos otro ejemplo chicos de en este caso ejemza antes de pasar no lo sé chicos hasta ese punto tenemos alguna duda tenemos alguna consulta levanten la mano avisen si hay alguna inquietud o vayan planteando sus preguntas en el chat para que los últimos minutos podamos conversar sobre esas inquietudes que puedan ir surgiendo muy bien muy bien muy bien me parece que va quedando claro valeria creo que al final vamos a poder soltar ya el examen del día de hoy ok no se asusten chicos el día de hoy no hay examen pero si suelo ser yo el preguntón si no preguntan ustedes muy bien ok muy similar como ven en este caso ejemza tiene una estructura parecida del encabezado el nombre se dan cuenta que hay algunos cambios pero casi casi el contenido se mantiene de quien depende a quien supervisa cuál es la misión casi casi como que cuál es el objetivo del puesto y acá sí esto es lo que me gustó mucho más de este perfil de puesto es que habían funciones más detalladas que es en lo que sí me gustaría que ustedes esto y todos nosotros podamos revisarlo ok por ejemplo la elaboración del plan de seguridad importante con la función muy específica de nosotros lo relacionado con las políticas ok quiero entender que ustedes todos saben que son las políticas verdad si alguien me la va escribiendo por favor vamos a continuar pero voy a dejar la pregunta dentro de una organización cuál es el documento más 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 importante de todos ok esa es mi pregunta así como en el estado el documento más importante es la constitución política en una organización cuál es el documento más más importante vale validar la aplicación del reglamento interno también lo mencionamos como reglamento interno listo gestionar la capacitación periódica e inducción del personal también es parte de en algunos casos dictar pero como bien dice la palabra gestionar no necesariamente dice dictar la capacitación es gestionar es decir yo armo el programa intento ver las necesidades de entrenamiento que tiene que tiene mi gente o inducciones o relacionado a una herramienta de trabajo o algo de lo que la ley me obliga de paso digo hay cuatro capacitaciones obligatorias que recomienda el estado peruano pero dice gestionar ok esto hay que ser muy muy atentos con esas palabritas cambian a veces el contexto de nuestras funciones formular y gestionar nuevamente y evaluar la ejecución de estos planes de capacitación ven la inspección y el monitoreo es decir inspeccionar y monitorear a las distintas áreas de la empresa a fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos es decir yo tengo que salir e inspeccionar y chequear que se estén cumpliendo los lineamientos de seguridad coordinar con las áreas de las empresas el desarrollo y las actividades de seguridad y salud en el trabajo pueden ser actividades proactivas correctivas preventivas pero en general es yo fomentar la coordinación se dan cuenta lo estratégico que es y lo importante que uno tiene que hacer en este negocio en esta parte de seguridad de ser bastante activo bien luego tenemos dice efectuar el control de los registros y en ese sentido sí chicos hay que ser muy muy ordenados con el control de registros la ley también habla de un tiempo de caducidad de los registros por ejemplo los exámenes médicos 20 años ok por ejemplo y hay que ser como les digo muy ordenados con el control de estos registros listo al final ustedes van a poder acceder a estos documentos como documentos de consulta listo pero en general que son facilitados también por en este caso por ITEC ITEC ya tenía estos documentos y los pone a disposición de ustedes para que puedan acceder como una herramienta de consulta o ayuda cuando tengan dudas cuando les toque implementar o sencillamente para seguir aprendiendo de este documento listo hay otro listado más de funciones si a veces se termina acabando el abecedario en nuestras funciones eso es muy normal yo creo que con todos los puestos chicos quien diga que tiene dos tres funciones a veces no es más el documento por cumplir que esté de fondo efectuar las coordinaciones con organismos externos si identificar relacionados naturalmente a seguridad identificar y formular mecanismos necesarios para eliminar los riesgos personales también nosotros somos quienes debemos promover eso gestionar el proceso de adquisición de equipos de protección personal como su control también lo podemos hacer eso puede cambiar de empresa a empresa no es una función casi siempre pero sí la función yo creo que es que ustedes determinen los alineamientos del EPP adecuado y si no lo conocen poder ayudarnos de las empresas que finalmente nos venden los EPP para poder definir si es el adecuado o no proponer y coordinar la implementación de acciones y programas tendientes a mejorar los sistemas de seguridad es decir las mejoras de nuestro sistema de gestión también luego tenemos asegurar mediante las coordinaciones necesarias con organismos externos igual aspectos de seguridad en este caso el GEMSA toca un poco de la parte de seguridad física que puede o en algunos casos no estar relacionado con el perfil del SOMA pero vale que sepan que en organizaciones también tocan los aspectos de seguridad física como ven acá por ejemplo aspectos de seguridad física en instalaciones verificar la realización de la investigación de accidentes accidentes lo conversamos un poquito en la sesión intermedia en el descanso las acciones relacionadas a emergencias en algunos casos con defensa civil gobiernos regionales compañía bomberos finalmente los planes de emergencia además de ser obligatorio también cae en nuestra función preparar a la empresa para situaciones de emergencia supervisar la labor de los terceros en ocasiones también recordemos la ley también nos dice en esta dentro de sus documentos que lo que ocurra dentro de la empresa o por encargo de la empresa a pesar de ser terceros también somos responsables solidarios ok es decir están en la obligación cuando contratamos una empresa que nos dicten o nos digan los lineamientos de seguridad que ellos cumplen y bueno nuevamente toca lo del accidentes de trabajo sí pero esta vez hablando de la determinación de las causas y medidas correctivas ¿listo? muy bien entonces chicos yo creo que como sesión estuvimos estamos dentro del tiempo y una de las cosas que más me gusta vuelvo y repito chicos intervenciones acá es el momento en el que ustedes pueden levantar mano pueden escribir en el chat a seguir haciendo consultas yo les pido al menos inicialmente relacionadas con el tema que hemos tratado con este tema de manual de funciones perfil del puesto del supervisor de seguridad y si no finalmente alguna de las cosas que pueden quedar en duda o que quieran que yo los ayude en aclarar ¿vale? ustedes me dicen si es necesario volver a compartir chicos para para volver a volver a volver a tener la pantalla Stephanie ¿estás con la mano levantada? ¿quieres hacer una consulta? ¿se quedó pegado de la de la sesión de descanso que tuvimos? ok ok Stephanie gracias listo a ver ¿dónde nos quedamos? por acá ok alguien dijo la política de la empresa gracias Eduardo ese es el documento y el reglamento interno ambos de la mano son los documentos más importantes dentro de una organización gracias Eduardo por tu participación Brandon de igual manera ok plan operativo anual política reglamento interno sí el plan también Eduardo eso es cierto pero me quedo como que dentro del enfoque del sistema de gestión la política es el documento más importante dentro de la organización ok es la que nos dice las directrices que va a seguir la empresa por eso es que es firmada por el gerente general el dueño el CEO la máxima autoridad de la empresa ok los pets también son importantes Rubén claro que sí listo se ha actualizado recientemente el MOF como así Luis tu pregunta quiero entenderlo un poco mejor muy bien chicos adelante con las preguntas ok entonces ok Luis gracias porque yo ya iba a preguntar ya iba a preguntar por acá me sale por ejemplo Katherine Galay para preguntar no es broma yo pregunto y en general cualquiera puede levantar la mano ok Luis qué habilidades y conocimientos son más esenciales para tener éxito como inspector Soma a ver yo recomiendo mucho leer conocer como les dije de sus fortalezas y sus debilidades y debilidades para saber en lo que hay que tener cuidado para ser exitoso para tener éxito Luis yo creo que tienes que vivir disfrutar lo que haces y no es que sea un mensaje cliché ok pero si tienes que disfrutar que haces tu rol como inspector Soma pero si vas conociendo tus debilidades es una gran virtud que conocimientos repasábamos legislación repasábamos investigación de accidentes inspección que ustedes sean minuciosos y esto tiene que ver un poco con la visión en realidad con los sentidos en general chicos la visión el olfato estar muy atento al cambio en los entornos es decir a donde van la verdad yo creo que se hace como que con la práctica yo voy a un restaurante y veo donde está el extintor así les parezca loco o no ok entonces creo que uno tiene que como que interiorizar mucho esa cultura que otros conocimientos uno tiene que tener accidentes evaluaciones de riesgo conocer sobre inspecciones sobre auditorías sobre EPPs los temas de capacitación que ustedes van a dar también los tienen que estudiar ¿no? para preguntas ok eso es ser observador exacto Jocelyn exacto eso es parte de nuestro rol a ver tenemos ok catering por acá me dice ¿qué parámetros de seguridad se tiene para edificaciones comerciales? en realidad para todo lo de edificaciones catering hay una bueno vamos a llevarlo a la relación con la función ok como supervisores SOMA nosotros tenemos que conocer e implementar usualmente una norma que se llama la G050 ¿vale? entonces en este caso el Ministerio de Vivienda tiene algunas directrices pero en general vuelvo como les dije en la presentación la ley de seguridad y su reglamento de aplicación es lo que enmarca a todos los sectores industriales entonces partamos de la ley ¿vale catering? ok Jocelyn decía eso es ser observador cierto la misión y la visión deben ser cualidades de un personal SOMA Brandon la misión y la visión eso lo determina la empresa que las conozcamos claro que sí pero puede ser que la visión de la empresa sea quiero ser la empresa más exitosa en venta de cemento ¿vale? no necesariamente tiene que ver con SOMA te das cuenta pero sí es importante que como área nosotros fomentemos una visión y misión interna hay una técnica que se llama el FODA voy a dejar escrito de repente lo conocen tiene que ver con fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que se puede aplicar para las organizaciones para el área de seguridad que se pueda aplicar inclusive de manera individual hacerlo nosotros mismos un FODA entonces sería de pronto el conjunto Brandon cualidades que el personal debería tener ok Ramos José en una organización debe haber una política de seguridad independiente a la política de la empresa casi siempre José las organizaciones integran sus políticas de seguridad de calidad y de medio ambiente en algunos casos salud ok no está mal que tengan políticas por separadas normalmente la de calidad es la que se orienta a la calidad del producto a la del servicio no está mal tenerlas por separadas pero en algunos casos se puede tener junto ok no hay ningún problema Eduardo ¿quieres intervenir? Buenas noches señor César hola adelante si un trabajador se queda dormido dentro de la vida de trabajo ¿qué tanto es perjudicial eso? ok imagínate que si maneja te aseguro que va a ser muy perjudicial pero en general yo creo que a donde primero tienes que apuntar es al reglamento interno ok es una de las partes de las funciones que tenemos como supervisores de seguridad SOMA porque es ahí donde están listadas las sanciones las llamadas de atención las infracciones leves moderadas graves y de acuerdo a ello pero como seguridad eso es un poco como que la parte de disciplina ok como la que regula pero como seguridad yo te diría Eduardo indagar porque la persona se está durmiendo de repente una jornada muy larga de repente hizo doble turno de repente problemas en casa y no durmió la noche anterior entonces además de nunca hay que olvidar de ser eso lo decía el lado humano que nosotros tenemos no solamente pensar en ir al trabajo y hiciste mal esto hiciste mal el otro hiciste mal aquello esto está mal hecho es muy fácil caer en esa función de ser un poco el policía pero no olviden que la esencia del rol de seguridad es un poco orientada a la prevención y al cuidado que es más un poco de dar ya dar tiempo dar atención preguntar que eso no debe hacer diferencia entre que ok te dormiste porque te la pegaste el domingo continuaste tu feriado largo ok entonces te toco una sanción bueno ok sabes que supongamos no eduardo que me explicaste todo yo te digo sabes que eduardo con una sonrisa en la cara te digo que eduardo bueno que bueno que disfrutaste tu fiesta pero ven firma tu llamada atención ok no dejamos de ser amigos compañeros en el trabajo pero como que está escrito no entonces esto creería que va un poco por esos dos lados hay que tener siempre en cuenta en nuestras funciones eduardo vale yesander pregunta qué es lo primero que debe realizar para un que se debe realizar para un SIG es un poco amplia la pregunta yesander de hecho pero para uno de los primeros pasos para tener un buen sistema de gestión se tiene que hacer un mapa de procesos saber qué es lo que hace la empresa ok bianca nos pregunta la hizo 14.000 debe ser a qué nos puede ayudar bianca es la norma internacional que regula los lineamientos para el cuidado y protección del medio ambiente ok poda también ok César mera sí también se aplica para las personas por ejemplo una como yo les decía una debilidad de César su instructor en esta noche fue que era temperamental que yo tuve que trabajar en mi temperamento entonces es conocer cuáles son mis debilidades una amenaza puede ser que yo tenga una mala racha en el trabajo y de pronto una persona de afuera esté en un proceso de selección lo puedo tomar como una amenaza una fortaleza puede ser aplicado también de manera personal y no solamente en el trabajo hasta en la vida personal en general se puede aplicar este FODA J. Luis Bendezu dice ¿cómo lograr estar al día con las normas y las legislaciones? ok buena pregunta Luis yo sigo casi siempre en redes Linkedin inclusive Instagram a los ministerios a Sunafil pero en especial al diario El Peruano el diario El Peruano es donde se publican todas las normas normalmente hay cuando empiezas a usar Linkedin si lo usan si no los invito a que use porque de hecho promueve mucho te empiezan a salir páginas sugeridas de empresas que solamente se dedican a publicar los cambios de normativa yo de verdad ya no tengo uno en general porque a veces es como que entrar a la red y entro a Linkedin y me sale cambió la norma tal cambió la norma cual entonces como que te vas actualizando bastante rápido ok pero todo eso se centra en el diario El Peruano para responder tu pregunta los supervisores aplican el análisis DAFO que es lo mismo que FODA Luis si es lo mismo que FODA se puede aplicar como digo personas organizaciones áreas en general ok como se dice hay que tener hay que tener como se dice hay que tener empatía no entiendo muy bien tu pregunta Jocelyn unos minutitos más pero creo que la empatía es uno de los valores es en el que nos ponemos dentro de los zapatos del otro ok para poder esto entender qué es lo que siente basa mucho más en emociones en pensamientos como eliminó a como eliminó o controló su temperamento en el trabajo ok John Paul yo creo que lo primero es que tienes que a partir de conocer qué es lo que puede hacer que tu temperamento cambie ok otra de las cosas que sirve mucho es que cuando te das cuenta que te equivocas es importante reconocer el error ok qué otro tip te puedo dar no necesariamente para mí ok puedo dar muy en general te puedo decir evaluarte analizarte o en general analizarnos chicos como parte de las funciones del supervisor Soma es analizarnos que también nos equivocamos y que hay que ver qué cosa hicimos mal y darle vuelta a ese asunto para que la próxima vez seamos más conscientes de la decisión o de lo que podemos decir o querer hacer ok ingeniero me dice Marcos Reyes ingeniero en las instalaciones judiciales yo creo que va a ser una de las últimas preguntas para darle paso a Valeria que ya estamos casi en hora dice Marcos ingeniero en las instalaciones judiciales qué normas me recomienda cumplir Marcos arranquemos con la ley 29783 que eso sí es una función nuestra y el reglamento de aplicación el decreto supremo 005 depende un poco del sector en el que estés pero como yo les dije a un inicio es el documento más importante que tiene hoy por hoy el estado peruano vale Marcos muy bien espero haber atendido chicos todas sus consultas la verdad vuelvo para mí ha sido un gusto poder compartir este tiempo ahora le vamos a dar pase a a Valeria si quedan no